Hola, soy Mariela Alcalá, trabajo en Skin Beauty Clinic, es un beautiful spa. Nosotros tenemos 8 años de estar aquí y nos especializamos en mejorar el aspecto de la piel, ayudar a tratamientos no invasivos a mejorar y a vernos más frescas, más juveniles, a trazar esas líneas de expresión que son difíciles de evitar. Tratamientos como láser, faciales con oxígeno, una gran cantidad de mascarillas, todo depende del tipo de persona, más que oxígeno, microdermaburación, cavitación, radiofrecuencia, masaje, en fin, todo lo que una mujer hoy en día busca para lucir mejor y sentirse uno mejor. Entonces, he conocido a la diseñadora Marisa Guevara y me ha encantado la obra tan bonita a la que ella está apoyando como diseñadora. y quiero unirme a ellos para poner un narito de arena tan bonita a ayudar a la casita de Ronald McDonald. Y Skin Beauty Clinic va a apoyarnos y, bueno, me daría mucho gusto que todos ustedes nos acompañen ese día de junio 11. Y, pues, ¡los esperamos! ¡Los esperamos!